Tres títulos en una sola noche, llena de venganza. Nicaragua Fighting Championship presenta el FC 44. Lo mejor del MMA nacional, incluyendo tres combates titulares. Sadak, el asesino Martínez, se mide nuevamente ante el esteliano Otoniel Catala Espinosa. Cinco rounds por el primer campeonato peso-bosca profesional. En el combate semi-estelar, la campeona nicaragüense Dayana Rodríguez defiende su corona ante la costarricense Jindri Tikas. Cinco rounds por el campeonato amateur femenino. Y en el combate estelar, el campeón nicaragüense Eric El Jaguar Sosa defiende su corona ante el hondureño Jorge Jorge. Marcus García. Cinco rounds por el campeonato peso-gallo profesional. El FC 44. Patrocinan.